Únicamente tienes que mandarnos un WhatsApp al 3310-190712, hashtag, cuando busco trabajo, hago y ya nos dice sí, o te comunicas con nosotros de cabina 3647-1883. Yo estoy con los dos expertos, Rodolfo Jacome y Raúl Rodríguez, hablando de este tema. Nos quedamos en la parte de, bueno, que cuando uno estaba buscando, a ver, me acuerdan chicos, porque es sabiduría, pero cuando uno está buscando trabajo, yo les compartía, y también Rodolfo, que hay que empezar desde conocernos, desde para qué somos buenos, cuáles son nuestras habilidades, talentos, cuál es nuestra pasión, lo que más nos gusta y se nos pasa el tiempo rapidísimo. Y me decía, Rodolfo, bueno, es que desde secundaria, desde prepa, que van a elegir carrera, digo, área, pues ahí ya hay que ir trabajando en eso. Entonces, pero bueno, para no repetir mucho lo de la semana pasada. También hablábamos del currículum, que lo recomendable es que sea una hoja. Es lo recomendable. ¿Por qué una hoja? Imagínate que una empresa grande o mediana o chica postea, pone un anuncio en el periódico, en las redes sociales, y hay mucha gente que está buscando trabajo. Le van a llegar miles o cientos de currículums. El reclutador tiene que dar una rápida respuesta a quien está buscando la vacante. No se puede llevar más de un minuto, y eso es exagerado, en revisar cada currículum. Y tiene que ser como, decíamos, lo sustancial. Lo sustancial. Y cada currículum para cada vacante. O sea, no puedes tener uno generalizado, ¿verdad, Raúl? Nos decías. Sí, exactamente. Tú tienes que hacer un currículum para cada trabajo que vas a postear. Las empresas son diferentes. Los requerimientos son diferentes. Los requerimientos son diferentes, exactamente. Y ser muy honesto con tus habilidades y capacidades. Eso, la honestidad es fundamental. Pero además, a ver, ya ni modo. Tenemos, estamos viviendo. No ni modo, al revés. Es una bendición que estemos en un mundo muy, muy tecnológico, muy analítico. Entonces, hay palabras claves que la empresa está buscando. Y si en el perfil de puestos, digo, ahorita vamos a hablar con el perfil de puestos. Pero si en el requerimiento de la vacante dice análisis en tal cosa. Estados financieros. Estados financieros. Si lo estás viendo en la vacante y eres honesto o eres honesta y tú lo tienes, ponlo en tu currículum para que vote, ¿no es así? Así. O sea, usa el mismo lenguaje que usan. Es correcto. Al momento de presentar. Sí, en las herramientas que existen digitales ya vienen, pues ya busca de esa manera, ¿no? Sí. El espacio de una hoja es complicado. Imagínate poner tu trayectoria profesional cuando ya tienes algunos años o apenas estás empezando a utilizar una sola hoja. Es difícil. Y no hay que poner el kinder, ¿verdad? No. Es lo que te iba a decir. Hay gente que inicia su currículum poniendo el domicilio, el RFC, el IMSS, la licencia, el número de pasaporte. Eso no es importante. Te lo van a pedir si es que eres el candidato seleccionado. Exactamente. Eso viene después. Eso viene después. Te ponen la secundaria. Todos los cursos que tomaron en la preparatoria, el certificado de cosas que no vienen al caso. Nuestra sugerencia es, comienza de tu empleo más reciente, el más actual, y pon el nombre de la empresa, el sitio de internet, el triple W, si es que la empresa lo tiene, los años y el tiempo exacto que estuviste, y el giro principal de la empresa, una mededería, una comercializadora de X. Y brevemente las actividades que realizaste, brevemente. Brevemente, las actividades que son las funciones del puesto, pero más importante, los logros que obtuviste durante tu permanencia o tu estancia en esa empresa. Porque el puesto, las funciones ya las abríamos. Lo que es importante es que menciones cuáles fueron tus logros en ese espacio que profesionalmente estuviste colaborando para esa empresa. Claro, bien, y bueno, la semana pasada nos quedamos, que vamos a ahondar más en la entrevista. Y hablando de entrevista, quiero aprovechar para mandar saludos a Arturo Buenfil, que está siguiéndonos desde Tijuana. Un abrazo, un abrazo, y alguien que también sabe de Recursos Humanos, Rosy Cobarrubias, te mando un muy fuerte abrazo. Y ya están participando, Lupita Andere, Gustavo Cuellar, aquí no me ponen su nombre. Acuérdate que si quieres participar por este kit de belleza facial, pues ponme el nombre para poderte decir. Y hablando de la belleza facial, qué importante es la presentación en una entrevista, ¿no creen? Sí, la presentación, tanto de tu currículum, insisto en eso, como de tu presentación personal. Te citan una entrevista, trata de llegar por lo menos 10 minutos antes a la entrevista. Ve con ropa presentable. ¿Qué es ropa presentable? Ropa limpia. No es necesario que vayas de traje, a menos que sea un puesto ejecutivo o gerencial. Pero ve de acuerdo a tu edad. O bancario, ¿no? También en el sector financiero se usa mucho. Yo lo que les pido es que hagan un, que hagan la tarea antes de ir a la empresa. Ah, eso lo dijiste la semana. Que se los invita, procura saber qué hace la empresa. Métete a su página de internet, ve cuáles son los valores, la misión, la visión. Conoce los productos que hacen y trate de investigar un poco de la organización para que cuando te hagan preguntas ¿Por qué quieres venir a trabajar en esta empresa? Tú sepas, pues porque me gustan sus productos, porque tienen presencia nacional, porque comercializan el mismo producto que a mí me gusta, etcétera. Pero no llegues sin saber nada. Sí, no sabes ni qué. Así es. Y también lejos de lo que platicábamos la vez pasada, estábamos platicando aquí con Patty, tenemos empresas, muchas empresas que demandan gente para trabajar con ellos. O sea, lejos de lo que se pueda pensar, existe muchísima oportunidad para que tú puedas empezar a trabajar. A ver, cuéntame eso, está buenísimo. Sí, claro. O sea, las empresas, es difícil que las empresas llegan directamente con el candidato. Nosotros somos el link, somos el medio donde nosotros podemos empezar a ver qué perfil se requiere y para los chavos o la gente o el profesionista que quiere buscar un mejor trabajo, puedan llegar a la empresa que requieran. Si ahorita alguien ya no está a gusto de su trabajo actual, pues puede mandarnos su currículum y nosotros podamos ver a dónde lo podamos canalizar. De eso, ¿qué te parece? Porque es muy interesante el trabajo que ustedes hacen, que es ese vínculo, ¿no? Para hacer ese match de entre candidato y empresa. Pero vámonos a escuchar musiquita. ¿Qué les parece? Con dos por uno nos viene a cantar Jubán. Estás en 92-7. Yo soy Pati López Ramos y me encanta estar contigo aprendiendo juntos y de este tema ya estás harto de tu trabajo o apenas vas a empezar a trabajar y no sabes ni cómo hacerle, pues justo de eso hablamos aquí con Rodolfo Jacome y Raúl Rodríguez. Oye, tenemos una pregunta, ¿sí? Bueno, varias, pero vamos con una que nos dice, ¿qué pasa si en una empresa hay un puesto de tesorería abierto? Pero yo tengo también experiencia en otras áreas. ¿Lo digo, lo pongo en el currículum o lo omito? Es importante, como les decía, hacer la tarea antes de llegar a la entrevista. Tuviste el anuncio en el periódico o en una red social y fíjate exactamente lo que están solicitando. Es bueno que tengas la experiencia en tesorería, en recursos humanos y en otras áreas, pero si el reclutador tiene una agenda programada y a ti te va a dar un espacio de media hora, aprovecha el tiempo que tienes para hablar sobre la función que están pidiendo, tesorería. Porque imagínate, si tú tienes experiencia en tesorería, pero hablas de que tuviste experiencia en logística, en almacenes o en contabilidad, y de la media hora te avientas 20 minutos hablando de lo que no le interesa a la empresa porque está pidiendo el puesto de tesorería, al momento que quieras hablar de tesorería, ¿qué es lo que le importa a la empresa? Te quedan dos minutos. A ver, es que dijiste algo sensacional y me empecé a imaginar cosas. Yo soy como muy visual mientras estabas hablando. Dije, claro, es como cuando una serie te atrapa, te atrapa en los dos minutos, ¿no? O en un pitch de emprendimiento, ¿no? El del elevador, o sea, en tus dos minutos, los primeros dos minutos tienes que hablar de lo que están pidiendo porque finalmente nos estamos vendiendo en el buen sentido de la palabra. Exactamente, ahí está el punto. Entonces, lee qué es lo que piden y empieza por ahí, porque si no, duermes al entrevistador. Oye, pero también pasa que a veces el entrevistador ni siquiera lee tu currículo. Esa es otra. También viéndolo del otro lado del mostrador, no muchos reclutadores hacen la tarea, te citan, y cuando te citan apenas están leyendo tu currículum. El ideal es que los reclutadores se tomen el tiempo de leer el currículum y ya llegar con la entrevista bien preparada. No todos, pero sí, obviamente, hay casos, hay casos. Y precisamente platicábamos que esa es parte de nuestro vínculo, parte de lo que hacemos nosotros es llegar con el reclutador de la empresa y ya mandarle tu currículum o ya decir, mira, esta persona yo pienso que es la idónea para ti o para tu puesto. Entonces, las empresas nos contratan para eso y si nosotros tenemos los currículums bien hechos de parte del candidato, es muy fácil que nosotros podamos promover ese empleo hacia las empresas. Oye, y además tú nos decías, Raúl, eso de que ustedes que están empapados de esto, no hay trabajo, sí hay trabajo, pero bueno, algo está pasando que no hay ese match, ¿no? Precisamente a las empresas les cuesta muchísimo trabajo empezar, o bueno, ellos se tienen que dedicar a su core business, ¿sale? Ellos se tienen que dedicar a lo que se dedican y se tienen que desviar mucho para empezar a buscar a candidatos que están saliendo de la universidad, de todas las universidades y si algunos piden promedio o están interesados en inglés o en algún, o sea, esa parte se les complica, por eso acuden a nosotros. ¿Desde qué es lo que quieren? A veces dicen, quiero un analista de no sé qué, espérame, no, o sea, tú lo que estás pidiendo en primera es un puesto más alto y en segunda cuánto vas a pagar, ¿no? Ese es otro tema. En general. La verdad, la verdad. Sí, a veces dicen, yo necesito un asesor financiero o un contador y realmente lo que busca es otro puesto, ¿no? O sea, nos ha tocado. Sí, nos ha tocado frecuentemente. Obviamente no en todas las empresas, dependiendo del tamaño de la empresa, hay empresas que ya tienen el área de recursos humanos bien establecida, sólida, con organigramas, descripciones de puesto, roles, responsabilidades, segregación de funciones, pero gran mayoría de empresas no lo tiene. Entonces, el dueño, los accionistas, el consejo de administración, se ambientan unos títulos de puesto y unas descripciones de puesto que no van con una realidad y menos va esa realidad con el sueldo que están ofreciendo. O sea, la descripción de puesto es el puesto para qué está diseñado que va a servir en la empresa. Así es. Se puede decir así en brevemente. La descripción de puesto es una carta donde viene el título de puesto, que tiene que ser lo más alineado a lo que va a ser, el objetivo del puesto, la finalidad, la responsabilidad y cuáles van a ser los alcances de ese puesto. ¿Y el perfil del puesto? Son las habilidades, las competencias, los conocimientos que ese ocupante del puesto debe tener para poder desarrollar el puesto. Y a mí se me hace bien importante porque cada puesto tiene una razón de ser en la empresa. Sí. O sea, tiene una misión. Por eso existe. Claro. Y si eso, desde ahí no lo tienen claro los empresarios, los pymes. O medianos o grandes. Hay de todo, hay de todo. Y nosotros los ayudamos a hacer una descripción de puesto. Antes de iniciar una búsqueda, nosotros los ayudamos a definir exactamente qué es lo que quieres. Desde el título de puesto, qué es lo que quieres, a qué le va a reportar. Y luego nos dice, quiero que haga esto. Oye, y estás mezclando, no dos, sino hasta tres puestos. Sí. Nosotros los ayudamos a definir más claramente esa posición. Sí. Oye, y también la parte de, ay, caray, cuando, cuando de repente hay en redes, en las plataformas, que te ponen un puestazo y llegas y es ventas. Y es esa parte. Hay que hacer la tarea. Hay que hacer la tarea también. Pero luego a veces no te dicen. O sea, acá nos dicen, Lupita Andrade, una pregunta, me invitaron a productos de nutrición, es de redes, si me interesa, ¿qué me recomienda hacer? O sea, es en esta parte diferente, ¿no? Ok, que busquen la página, si esa empresa tiene una página en internet y que vea realmente a qué se dedica. Seguramente, si lo vio en redes sociales como Facebook, debe haber comentarios buenos y positivos, o negativos, que haga la tarea. Sí. Que invierta unos 10, 15 minutos antes de ir a la entrevista. Además, que se fije bien en cuánto tiene que invertirle, porque muchas veces estas cuestiones de redes hay que meterle una lana antes de empezar a trabajar y si ella no está muy empapada con el tema, puede ser hay que pierda la inversión. Entonces, yo tendría cuidado nada más en esa cuestión, pero, pues, si le interesa y si sabe de ventas y su giro adelante. Claro, porque además les puede ir muy bien, pero de eso, que sepan exactamente, como tú dices, Rodolfo, hacer la tarea, a dónde vas, qué tipo de empresa, ¿te sientes como identificado con esa empresa o no? ¿Qué exactamente va a vender? ¿A quién va a ir dirigido su producto? Sí, es muy importante. Y, bueno, regresando a la entrevista, entonces, ya dijimos, una buena presentación. Llegará tiempo. Llegará tiempo, que los dos primeros minutos sean los que atrapen con quien estás. Sí. Decíamos la vez pasada, no hablen mal de su jefe anterior. Ni de la empresa anterior. Ni de la empresa anterior. Así es. Es todo un tema, ¿no? Que hagan un simulacro con un amigo, con su familiar, en su casa, de una entrevista. Que se aprenda de memoria. Así es, que se aprenda de memoria el currículum, porque luego les preguntan, o les preguntamos, oye, ¿qué estuviste haciendo del 2015 al 2016? Ah, estuve en X empresa. A ver, hazme una entrevista. Rápido. Un puesto de, no sé, de Recursos Humanos. Ok. De Recursos Humanos. ¿Cuál fue tu último puesto en Recursos Humanos? Bueno, mi último puesto, este, no, bueno. Así es. ¿Qué pensarías tú de un alguien que te contesta así? No, imagínate, si lo pides para el área de comunicación y no sabe ni siquiera expresarse. Exactamente. Así es. Claro, pero desde ahí, ¿no? O sea, tienes que, si es de Recursos Humanos, bueno, tienes que tenerlo como bien estudiado. O sea, tú cuando vas a presentarte frente a un reclutador, vas a representar tu papel como profesionista. O sea, es una, no es una obra de teatro, pero tienes que saber el guión. Claro. Si no te sabes de memoria tu currículum, tú lo hiciste, tú lo escribiste, te lo debes de saber. No puedes empezar a, este, creo que fue, porque pierdes tiempo, pierdes puntos y haces perder. Y credibilidad y haces perder el tiempo al reclutador. Y es que es tu examen final, final. O sea, toda la vida hiciste exámenes en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. Ahí vas a llegar a expresar todo el conocimiento que tienes y, bueno, pues, tienes que haber estudiado para, o sea, ese es tu examen, ¿no? Sí. Sí. Ay, bueno, hablando de exámenes, para relajarnos un poquito, vámonos a escuchar más música en aquí, en Y tú qué onda, con Beto Cuevas, Rosas en el Oro. Que, a ver, dos minutos, ensállala. Busca la empresa a donde te vas a ir a proponer como un colaborador y, en base a eso, pues, date cuenta de cómo te vas a ir vestido. Si es un banco donde están todos muy, si te vas de traje, si es una productora de cine, pues, yo creo que el traje no iría muy bien, ¿no? Te vas como más casual. En fin, con esto, estamos, de esto estamos hablando justo con Rodolfo Jacome y Raúl Rodríguez, que ellos vienen de Grupo Rodi y nos están diciendo lo importante que es hacer esa vinculación entre las empresas y la persona que está solicitando el trabajo y tienen talleres y demás. ¿Dónde los pueden encontrar, chicos? Nuestro correo electrónico es dirección arroba Rodi, que es r de Raúl o de Octavio de Dedo y Latina punto com punto MX rjacome arroba rodicontrol punto com Perfecto, entonces ahí, porque eso puede ayudarles mucho a tanto a las empresas como y yo digo de empresa, porque a mí no importa si son grandes, chicas, medianas Exactamente No, todo, cualquier tamaño de empresa tiene o requiere personal Y el teléfono de la empresa es el 2301-8599 Sí, para que nos llamen, porque próximamente vamos a dar talleres para para cómo presentarse en una empresa para entrevista, cómo elaborar un currículum cuáles son los mejores sitios de internet para encontrar empleo A ver, voy a dar una adelantadita ¿Cuáles son los mejores sitios de internet para...? Mira, hay muchísimos, no sé si se puedan decir los nombres ¿Se pueden? ¡Ay, no se pueden! Uno con O y con C de casa y C y así dice Hay muchos Pero hay uno que es ejecutivo que, a ver, si quieres ganar más de 60 mil pesos pues ponlo ahí, ¿no? Hay niveles, hay varios niveles hay unos que son gratuitos otros que hasta tienes que pagar una membresía una anualidad hay de todo hay currículums hay una página que tiene los mejores headhunters a nivel nacional hay mucho donde de donde se puede hacer uso y nosotros damos esos tips para poder presentarse bien a una empresa para buscar empleo Que está capaz si llegas con tu currículum ya tenemos algo para ti Oye, pero a ver vamos, vamos viendo porque tenemos hablando de algo para ti tenemos una un kit un kit de belleza facial ya le cambié el nombre querida productora ya no es cosmetiquera es porque además está buenísimo cremita de día de noche para las ojeras estas bolsitas de los ojos todo eso aquí en Radio Mujer lo tenemos para ti como hombre también es bonito que tengas un cutis terzo lindo que cuando te den un besito en el cachete se sienta bonito ¿verdad? y huela muy rico sí bueno pues comunícate con nosotros treinta y seis cuarenta y siete setenta y uno ochenta y ocho tres treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres y el whatsapp treinta y tres diez diecinueve cero siete doce porque es la última oportunidad ya me pasó Esme las personas que llamaron y que nos están escribiendo nos tienen muy buenos comentarios felicidades por el programa me encanta participo esta segunda parte está genial saludos bueno gracias gracias y vamos ya como como cerrando porque es la segunda parte y sé que nos da para más entonces ya que te hicieron la entrevista ¿qué hay que hacer? o sea ¿por qué la gente de recursos humanos te ha pasado que te dicen luego le llamamos híjole y no te llaman y no casi no sales bueno ya ahorita hay celulares gracias a Dios sí pero ¿qué pasa? ya te hicieron la entrevista ¿y cuánto tiempo es recomendable que sigas emocionado o esperando esa llamada? mira los procesos de reclutamiento son rápidos o deberían de ser rápidos yo creo que una semana máximo ya el reclutador y si no ya ponte a buscarle sí siempre no te no te vayas solamente a una búsqueda a una sola búsqueda de empleo mantén al menos dos o tres velas prendidas y al reclutador cuando termine la entrevista le preguntas cuáles son los siguientes pasos antes de que te despidas le dices cuáles son los siguientes pasos si él te dice yo te llamo dices bueno este es mi celular o este es mi teléfono me encuentra tal o tú le pides su teléfono o su tarjeta a ver directo ya a la cabeza a ver ¿cuál es el siguiente paso? o sea ya cuando te dicen ay le llamamos a ver señores de reclutamiento piensas tengan la la valencia sean empáticos también sean empáticos porque a lo que no tocamos y es importante no todas las personas son para el para el puesto que se está buscando puede ser una persona muy excelente pero puede estar si hablamos en el bloque anterior ¿no? de la descripción y perfil del puesto puede ser un gran gran candidato candidato pero no para ese puesto exactamente pero también las empresas tienen dos o tres velitas prendidas como decía Rodolfo ¿no? o sea no nada más son los únicos candidatos que están viendo y si tienen que decidirse por el mejor candidato pero si es muy importante que tengan dos o tres empresas vistas además de la que están yendo actualmente ¿no? ¿es mito o es verdad? ¿es más fácil encontrar trabajo trabajando que sin trabajar? ¿por dónde los reclutadores se van más por la gente que ya está trabajando? no yo creo que depende si llevas dos años sin trabajar pues entonces te van a decir este ahora por las situaciones que está ocurriendo el país hay mujeres que pues ya sus hijos ya son grandes ya no los tienen que andar cuidando y quieren regresar a trabajar pero llevaran ya cinco, seis, ocho años sin 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 trabajar tú platicabas actualizarse simplemente un coscorrón sin actualizarse es la palabra porque trabajar oye sin trabajar en una empresa sin trabajar en una empresa y lo que yo te quiero decir es imagínate en ocho años desde que tuvo al niño al día que ya quiere regresar a trabajar ¿cómo se actualizó el software en Excel en Word en PowerPoint los celulares las redes sociales la ley de impuestos en cuestión de importaciones ya se nos acaba el programa ¿verdad? ¿verdad señorita? ya nos cortaron ya, ya no todavía no pero aquí está Esme ya que llegaste por aquí una mano santa para que nos diga quién se lleva este kit de belleza facial Raúl Rodríguez Marina Rojo te llevas el kit y chicos no me queda más que despedirme muchísimas gracias por estar aquí que estén pendientes porque vamos a estar promocionando los talleres para buscar empleo padrísimo pues muchas gracias a este equipo maravilloso Esme Fabián y ya está aquí Luis Gabriel Aguirre ¿qué tal? el vinito los viñedos ¿te gusta? pues quédate porque de eso justo nos va a hablar especial tenemos ah no hasta la otra ya no sé pero bueno tú quédate porque frecuencia turística es garantía tenemos a mi novio Luis Mi así es que en escenario 92.7 me voy bonito fin me voy corriendo el taller y vámonos a la canción que es tres copas otra vez adiós me voy a poner el taller